Asvasan Chalanasana Durante el embarazo Acuéstase en su espalda con sus brazos extendidos, levante las piernas y coloque la suela de sus pies en el suelo. Doble las piernas a la derecha y colóquelas completamente en el suelo. Tuerza su espalda en esta posición. Mantiene sus hombros en el suelo. Repita este paso en el otro lado. Asvasan Chalanasana Durante el embarazo Acuéstase en su espalda con sus brazos extendidos, levante las piernas y coloque la suela de sus pies en el suelo. Doble las piernas a la derecha y colóquelas completamente en el suelo. Tuerza su espalda en esta posición. Mantiene sus hombros en el suelo. Repita este paso en el otro lado. Amén.